Este proyecto es de un entrenador de aviónica basado en el simulador Flight Simulator. Con este proyecto lo que buscamos es que los estudiantes de la tecnología en gestión de mantenimiento aeronáutico del Pascal Bravo puedan aprender sobre comunicaciones aeronáuticas, procedimientos de vuelo, procedimientos en tierra y mantenimiento preventivo y correctivo de las aeronaves. Aquí podemos tener un entrenador de aviónica basado en el software Garmin 1000 de la fabricante Garmin. Y aquí podemos ver el simulador que está proyectando aquí, el primary flight display del avión y el navigation display del avión. Todo esto es desarrollado en conjunto con los integrantes del semillero CIMA y es todo realizado con recurso propio de los estudiantes y de los docentes.